Música Bueno, pues vamos a... Vamos a comenzar, si os parece. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos, gracias por vuestra presencia, por vuestra actitud hacia el interés del tema que vamos a tratar hoy. Ya tratamos algo sobre la Cábala hace unos meses aquí en esta misma sala y hoy me gustaría centrarme en lo que es la Cábala con referencia a la tradición, lo que se conoce como la tradición. Precisamente porque hoy en día hay mucho mal uso de la Cábala, gran parte de las enseñanzas que circulan en medios y en libros y en vídeos y demás están desvirtuadas y además normalmente están, digamos, en un aspecto contra iniciático. Entonces yo voy a centrarme en lo que es la tradición, según explicaba uno de mis primeros maestros, de los primeros libros que leí, y los tengo varios libros de él, que se llama Friedrich Beinreff, se llamaba. Él vivió desde 1910 a 1988. Este alma nació en Austria, lo que era Austria antiguamente, y se dedicó a parte de su vida, a parte de economista y matemático en la ONU. Después empezó a escribir sobre temas de Cábala porque él era de origen jasídico y recibió la tradición de sus ancestros. Incluso él, cuando iba a muchas mezquitas, a muchas sinagogas, a muchos círculos judíos actuales, no le comprendían porque la tradición que él explicaba no tiene prácticamente nada que ver con la Cábala que se utiliza en nuestros días. Al igual que la astrología en la antigüedad tenía otro carácter totalmente distinto al que tenemos hoy en día, y en otras ciencias, pues la Cábala también ha sido, digamos, de alguna manera malinterpretada y, por otro lado, también corrompida por intereses del ser humano, por intereses personales y, sobre todo, como veremos, por la mente. Entonces voy a intentar explicar un poquito por encima los conceptos para lo que se utilizaba la Cábala en la antigüedad y lo que es la Cábala como se utiliza, se debe utilizar correctamente como herramienta para alcanzar a llegar a conocernos a nosotros mismos y de paso a la divinidad. Bueno, la Cábala en sí es una herramienta, no es otra cosa. Es lo mismo que si tenemos un cuchillo y el cuchillo lo podemos utilizar para partir el pan y repartir el pan entre nuestros hermanos o el cuchillo también lo podemos utilizar para asesinar o matar vilmente. Entonces es una herramienta. El Cábala significa, viene del verbo kibbel, significa recibir, recepción, lo que el hombre recibe de tradición de sus maestros, de maestros alumnos. Y antiguamente, en la antigüedad, se aprendían todos los textos sagrados de memoria, el maestro los pasaba al discípulo y además le daba la explicación oral, además de la explicación escrita, del texto escrito, le daba la explicación oral de cómo debía ser entendida correctamente. Pero, como digo, con el pasar de los tiempos, de dos mil, dos mil y pico años para acá, todas estas herramientas fueron empezadas a ser utilizadas por el hombre en vez de para construir ese contacto con lo divino, con la divinidad, fueron empezadas, empezaron a usarse para construir en base a nuestras conclusiones mentales, porque como veremos la mente es el diablo, y cuando viene el diablo todo lo invierte, entonces se empezó a desvirtuar y se empezó a utilizar en plan egoísta y en vez de utilizarse para conocer, para transmitirse el saber auténtico de cómo conectar con lo divino, se empezó a utilizar para egoísmo, beneficio propio y para utilizarlo en círculos secretos y en sociedades secretas como se va a venir utilizando de mala manera. Entonces, mi hincapié al principio, sobre todo, es en que yo quiero explicar un poco de cómo el maestro, el maestro que leí yo, en este libro, por ejemplo, que es una maravilla, se titula La Kábala, la Biblia, el divino proyecto del mundo. O sea, la verdadera función de la Kábala es recibir, como digo, viene del verbo kíbel, que significa recibir, y entonces es recibir la transmisión de lo divino. Entonces, como repito, la transmisión de lo divino es, la Kábala realmente lo que es, es la herramienta para descodificar lo que significa e implica lo que se llama la Torah o el Pentateuco. Son los cinco libros de la Biblia, pero la Biblia no es la Biblia que solo que conocemos los cristianos, que también incluye el Nuevo Testamento, sino la Kábala se utilizaba, se debe utilizar correctamente para descifrar el código, porque esto es un código, es un manual de instrucciones que es la Torah, que es los cinco libros del Pentateuco. Son Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Y esos cinco libros son los que para los que se debería utilizar la Kábala, no para otras cosas que se utilizan constantemente, en plan, como digo, negativo u oscuro. Entonces, utilizando la Kábala y conociendo el poder de la palabra que ella encierra, porque la palabra en hebreo es la lengua sagrada, el hebreo se dice, en hebreo se le llama Ibrí. Y Ibrí significa, principalmente, según cuenta la tradición, el hombre del otro lado. ¿Qué es el hombre del otro lado? Es aquella parte de nuestra alma que es nuestro origen, que es invisible del mundo donde venimos, que es lo que llamamos mundo espiritual, como desde ese otro lado viene el alma y se inserta en el cuerpo, encarna en el cuerpo, toma conciencia dentro del cuerpo, y entonces el alma que es consciente de su origen, eso es lo que verdaderamente significa Ibrí, o hebreo. Esto luego, etimológicamente, tiene muchos significados, muchos aspectos. Por ejemplo, España, España en la tradición se llama Sefarad, en hebreo. Sefarad es el pueblo del libro. Y el pueblo del libro es porque aquí en España hubo mucha tradición de seguir el pueblo del libro, es el pueblo de la Torah, porque el libro en hebreo significa, se dice Sefer. Sefer tiene que ver con Sefarad. Entonces España es, de alguna manera, el pueblo del libro. Si nos damos cuenta, en el norte de España, en Cantabria, tenemos una cantidad de topónimos que nos indican y nos hablan de esa relación. Está el río Ebro, que tiene que ver con Eber, que también tiene que ver con Eref, que es la raíz del pueblo árabe. Eref, de Arabia, y Eber, de Ebro, de Ibrí. Ibrí significa hombre del otro lado, básicamente. Entonces, lo que nos habla de la Kábala es el significado que tienen las letras y la palabra, por antonomasia, porque las letras tienen un poder inmenso. Es el poder del verbo, el poder de la palabra del que habla San Juan. Que dice en el principio al verbo. El verbo es la palabra. Y a través de la palabra nos abre las puertas de la comprensión de los mundos espirituales cuando empezamos a descodificar el texto de la Torah, de lo que llamamos la Biblia. La Biblia en lo que conocemos como Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también hay claves, pero eso sería para otra clase, otra historia, porque si mezclamos las dos nos vamos a perder bastante. Pero si tomamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en su lengua original, en el hebreo, entonces se empezarán a abrirse las puertas y las claves. Para eso hay que utilizar lo que se llama la gematría, la numerología, y hay que tener muy claros los conceptos según los explica la tradición. Porque si no, con la numerología se puede sacar cualquier cosa y acaba pasando lo que está pasando hoy en día, que la cábala se ha desvirtuado y además se utiliza en muchos casos para el mal. Por ejemplo, con símbolos como el 11 de septiembre o muchos otros símbolos que juegan con los números y utilizan el aspecto de la cábala negativo para controlar y dominar en vez de para dirigir a la humanidad hacia su contacto con la divinidad. Entonces, bueno, al principio, al utilizar la palabra, la Torah, este libro, es un manual de cómo interpretar, la Biblia es un manual de instrucciones de cómo interpretar la realidad que nos rodea, toda la realidad. La Biblia, como se cuenta, es un libro de historia sagrada. Pero no es historia sagrada porque la escribieran los ancianos ni los más antiguos, sino porque sagrado quiere decir sacro, quiere decir que es universal. O sea, esa enseñanza, la Biblia de lo que habla es de una enseñanza que es universal, de una estructura que vale aquí en esta realidad y en cualquier otra realidad. porque está hablando de conceptos y palabras a través de imágenes, pero está hablando de la esencia de las cosas, cómo son las cosas en el mundo espiritual. Entonces, no nos habla de historia... La Biblia no habla para nada de historia física ni de historia temporal. No habla de hechos pasados en tiempo ni de Jesús, ni de Pilatos, ni de Abraham, ni de Noé. Cada uno de esos nombres son aspectos y estados de realidades de la conciencia en el mundo, en los mundos espirituales, en la que cuando el alma está en este mundo, está en cualquier otro mundo, esta estructura de la que habla la Torah es la misma. Entonces, básicamente es eso. Está basada en las relaciones numéricas. Ahora, la única forma que tenemos de conectarnos con esa otra realidad, que es abstracta para la mente, que no tiene... ¿Cómo diría yo? Es unir la imagen de las formas que vemos, con nuestros sentidos, con la esencia de lo que las cosas son en el mundo espiritual. Entonces, para eso hay relaciones numéricas. Hay relaciones, por ejemplo, entre el 1 y el 4, que es fundamental, entre el 1 y el 7, el 1 y el 5... Entonces, comprendiendo esos conceptos, empezamos a comprender mínimamente cómo está estructurada la realidad general. Por eso la Biblia no habla de hechos históricos. ¿Por qué habla de, aparentemente, personajes que aparentemente existieron en la historia hace 3, 4, 5 mil años? Porque, de alguna manera, se tuvo que expresar de esa manera, con formas, para intentar expresar verdades que son abstractas y que son del mundo espiritual, que son verdades ocultas. Pero cuando habla, por ejemplo, de Moisés, la Biblia no se está refiriendo a un Moisés bíblico, a un personaje. En hebreo se escribe Moshe, y significa ese estado de conciencia. Esto que veis aquí dibujado es lo que se conoce como el árbol de la vida. Entonces, el árbol de la vida, hoy en día, se utiliza de muchas maneras. Y, como digo, muy errónea. Porque el árbol de la vida lo que es, en realidad, es la Torá misma. O sea, aprendiendo los secretos de la Torá, uno se conecta con el árbol de la vida. Y el árbol de la vida es Dios mismo, y es nuestra consciencia, nuestro ser más profundo en la unidad. Nuestro ser más profundo en la unidad es el árbol de la vida. Y eso es lo que está reflejado en el manual de instrucciones. Y cuando conectemos con esa consciencia, que es universal, y empecemos a comprender todos los secretos y misterios que están expresados en el Antiguo Testamento, e incluso el Nuevo, pero como digo, eso sería otra clase. Porque también, entonces, cuando empezamos a conocer todos estos misterios, empezamos a conocernos a nosotros mismos y a conocer al Universo. Y entonces, es de lo que se trata. Porque el ser humano, como cuenta la tradición, como cuenta la Biblia, está caído. Adán vivía en el paraíso, en la unidad, y cayó al reino de Malhut. Adán, como sabéis, cuenta la tradición, que Adán vivía en el paraíso y fue creada lo que se llama la mujer, que es Eva, Jabá, la compañera, y luego la mujer estentada por el árbol del conocimiento del bien y del mal a través de la serpiente. Todo esto son mensajes alegóricos que hacen alusión a verdades profundas. No son hechos históricos, repito, que sucedieran hace cuatro, cinco, siete mil años. No. Son verdades que son válidas en cualquier momento y en cualquier instante. Ahora veremos lo que significa Adán, Eva y la serpiente, por encima, porque tiene varios significados. Pero, básicamente, cuando comienza la Biblia, la Torah, empieza a decir que la vida del hombre fue construida, o sea, Dios hizo la creación en seis días. Esos seis días se está refiriendo a varias cosas, pero en primer lugar, sobre todo a las seis direcciones del espacio. Alante, detrás, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Nosotros vivimos en cualquier instante, estamos metidos como si dijéramos dentro de un cubo. Dentro de un, como un, imaginad un dado, que es como un cubo, y nosotros estamos metidos dentro de ese cubo. Tiene seis caras, como todos los cubos. Entonces, cada una de las seis caras son estos seis días centrales de la creación. Entonces, el séptimo día, como dice la Biblia, Dios descansó. Y este es un concepto fundamental. Yo voy a explicar los conceptos fundamentales para que luego las distintas escuelas de nueva era y, entre comillas, paganismo que hay hoy en día, no lo desvirtúen. Quiere decir que Dios descansó el séptimo día. Quiere decir que el séptimo día es el punto de equilibrio en el centro de ese cubo en el que estamos metidos, imaginariamente. Estamos imaginariamente dentro de un cubo y el séptimo día somos nosotros. ¿Qué quiere decir? Que el siete está cortando el número siete, símbolo de aquel eje, digamos, vertical que está cortando la realidad en cada instante. Ese eje vertical es el punto, digamos, central del cubo. Si el cubo vemos que lo expandimos, lo abrimos en las seis caras, veremos que tenemos una cruz. Y ahí vendrá la historia de la cruz y el cristianismo, que eso es otra película aparte. Pero los seis días de la creación, fundamentalmente, hacen referencia a eso, a las seis dimensiones del espacio. Y está diciendo que el séptimo día Dios descansó. ¿Qué quiere decir? Que Él, Dios, el Creador, que es la unidad, que es eterna, que es omnipotente, que es todo, siempre está presente en cada instante, tanto en lo no visible como en lo manifestado. Pero siempre es, es decir, la creación ya está perfecta desde el comienzo y no hay un comienzo. Porque para la mente, para la mente que es, como veremos ahora, normalmente funciona como el diablo, la mente que intenta ver las cosas en pasado y en futuro, entonces pensamos que hubo un comienzo en el tiempo, pero no es así. En el tiempo no es realmente, para la unidad no existe, es eterno y está cortando siempre la realidad. Y lo que nos está diciendo la historia, la Torá, el manual de instrucciones, es que siempre, en cada instante, todo está perfecto. Es decir, Dios hizo al hombre el sexto día, y el sexto día que correspondería a esta dimensión, y el séptimo descansó. Pero no es que lo hiciera en el pasado, lo está haciendo a cada instante. Entonces, el séptimo descansó quiere decir que la creación está perfecta como está. Ahora entra en juego la mente y el diablo y la historia de la serpiente, que es la que hace salir al hombre de la unidad, al hombre entendido como humanidad, no hombre o mujer. El hombre entendido como humanidad completa fue creado como Adán, en el paraíso, como la unidad en la corona, en la séfira, en el estado de conciencia más superior que hay, que es el que está en contacto con lo que Yeshua, Jesús, diría después, el Padre y yo somos uno, porque forman una unidad. Pero en el momento en que entra la mente en juego, porque el hombre es creado con una mente, entonces la mente es dual, y empieza a dualizar las cosas. Entonces ese es el comer del árbol del bien y del mal. Empezamos a ver con la mente las cosas en este mundo, en esta realidad, como si hubiera bien y como si hubiera mal, como en un tablero de ajedrez. Y entonces ese es el, entre comillas, pecado original. Pecado en la tradición no tiene el sentido que las religiones nos han intentado contar. Pecado significa equivocar el objetivo o equivocar el blanco, no dar en la diana, en el centro. Y el objetivo sería regresar con esta dualidad, unir los opuestos, aparentes opuestos, y concentrarnos en la unidad que hemos perdido, que somos en esencia en el centro, en el corazón. No sé si hasta ahora va siendo entendido lo que voy contando, si no, me preguntáis. ¿Vale? Entonces tenemos una unidad de fondo, aunque la mente aparentemente nos dice de que todo es dual, de que es blanco y negro, o verdad o mentira, día, noche, etc. Eso, en parte, el hombre pecó por una parte, por haber comido de lo que se llama ese fruto, porque en la Biblia, luego las traducciones hablan de la manzana, pero no, en la Biblia no habla de la manzana. La Biblia, la Torá, habla del árbol, del bien y del mal, que producía fruto. Y Dios le dijo al hombre que no tomara de ese fruto, porque su mente todavía no estaba preparada. Entonces el hombre tuvo parte de culpa. Pero también el Creador quiso que la creación fuera así. No sé si me explico. Ambas cosas son posibles. Desde nuestra realidad, no. Porque nuestra mente nos dice, o ha sido así, o ha sido asado. La mente siempre quiere dividir. Y quiere explicar las cosas de una manera. Pero en un punto de vista donde esas oposiciones están resueltas, ambas son ciertas a la vez. Dios quiso que existiera la creación. Y el hombre, además, el ser humano, no, digamos, no obedeció y se anticipó a tomar del fruto antes de estar preparado para ello. Esa es la base de lo que la tradición cuenta. Entonces tenemos esta tríada, esta tríada primera, que vemos que es Keter, la unidad. La unidad se conoce como corona. Que luego en distintas obras, porque los iniciados y los maestros en distintas obras, las han camuflado de muy distintas maneras. Por ejemplo, en la obra del Quijote de la Mancha, hay un personaje que se llama Keteria, que está hablando de Keter. O sea, hay obras como el Quijote, como Shakespeare y tal, que hablan también de temas profundos. Para bien o para mal, pero hablan de temas profundos. Y entonces distintos personajes nos están hablando de verdades ocultas que pertenecen, todo esto pertenece al alma y al sentido de la existencia del ser humano. Entonces, arriba tenemos, como vemos, la unidad en Keter y la unidad que se divide en dos. En Hommá, sabiduría, y en Biná, que es inteligencia. Estos son los dos hemisferios del cerebro. Tenemos Hommá a la derecha, que es la sabiduría, y tenemos el izquierdo, que es la inteligencia. Y aquí la mente empieza a funcionar a modo de un ordenador, un superordenador. Tenemos ligeras ideas, que viene de la palabra idea. Si os dais cuenta, como decimos en el diccionario, palabras, el verbo, la palabra, a través de la palabra se llega a lo divino. Palabra es la expresión de una idea. Y es el punto, la yuz, la yuz pequeñita, ya veremos que es la letra que vale 10, y es la letra del nombre del creador. Idea viene de Dios. Tenemos un punto de Dios. Tenemos un punto de Dios en la intuición, en la sabiduría, en nuestro hemisferio derecho. Y esa idea, ese punto de intuición, pasa al lado izquierdo, que es la inteligencia. Y es como si metiéramos una orden en el ordenador, y el ordenador lo clasificara en una carpeta o en muchas subcarpetas. Y este es más o menos el funcionamiento de la mente. Lo que pasa es que aquí arriba, a todo este nivel, estamos hablando de la mente divina. Esta es la mente divina, la conciencia divina. Cómo la conciencia divina, que es unidad total, crea una sabiduría, una inteligencia general, en todos los órdenes y en toda la creación, en todos los universos manifestados. Ahora, esto, que es el origen, se refleja en este mundo que llamamos mundo inferior, que es en este mundo, es donde nosotros nos, donde estamos ahora, en nuestra realidad, en un mundo reflejado. Todo esto es un mundo reflejado del mundo superior. Este sería el mundo, digamos, superior, y este sería el mundo inferior. Aquí es donde nos movemos nosotros. Y nosotros, más concretamente, con nuestros cinco sentidos exteriores, estamos en este punto. Como veis, hay tres y tres seis, y unas siete. Es la importancia que tiene el valor que hemos hablado hace un momento del séptimo día. El séptimo día Dios descansa porque encuentra en el punto constantemente que está siendo aquí y ahora, es el punto de equilibrio. Esto es fundamental porque luego, cuando veamos en la Torah, en la Biblia, algo que es fundamental, que hoy todo el mundo busca, todos los círculos secretos de magia y de asuntos de estos, buscan el arca perdida, en las películas, habéis visto el arca perdida de... Bueno, pues el arca perdida es la palabra. Arca, en hebreo, se dice teba, y teba significa también palabra. Lo que, en realidad, se está buscando es lo que hay dentro del arca. Y dentro del arca están las diez palabras. Las diez palabras que luego la tradición, las religiones, las modificarán y les llamarán diez mandamientos. La tradición explica que no son diez mandamientos, son diez palabras, diez consejos. Diez consejos que el creador, el más profundo nuestro, reveló para que si nosotros nos ponemos en armonía con esos diez consejos, estamos en armonía con el creador y con el universo. Pero no son, en ningún caso, mandamientos. Siempre tenemos la opción de seguirlos o no seguirlos, pero para ello primero tenemos que conocerlos. Entonces, como veremos, hay una de las diez palabras, uno de los diez mandamientos, que traducido al cristianismo, lo conoceréis, que dice santificarán las fiestas. Pero eso no es lo que dice la Torá. La Torá es la raíz. Si no vamos a la raíz, si no buscamos en hebreo, si no abrimos sus claves, digamos, numéricas, donde nos dan los conceptos y los significados, no lo vamos a entender. En hebreo no dice santificarás las fiestas. En hebreo dice santificarás el Shabbat. ¿Verdad? El Shabbat. ¿Qué quiere decir esto? El Shabbat es el día de descanso. No, porque es un poco complejo explicarlo, pero voy a intentarlo lo más fácil posible. Sabéis que Adán tuvo, Adán y Eva tuvieron dos hijos, Abel y Caín. Abel representa el principio del alma y Caín representa el principio del cuerpo. El cuerpo, que es lo primero que se manifiesta, primeramente empieza matando al alma, a la parte Abel. Entonces, una vez que ha matado al alma, Dios le dice, Caín, ¿por qué has matado a tu hermano? O sea, es toda la historia básica que todo el mundo conocemos. Y luego de después le da un tercer hijo. Es decir, le vuelve, Dios le da a Adán y lleva un tercer hijo que se llama Set. Set en hebreo... Se escribe así, Set. Set en hebreo se escribe así. Entonces, cuando Caín mata a Abel, quiere decir que el cuerpo, que es lo primero que se manifiesta... A ver, el ser humano primero es manifestado en el sexto día. Primero son creadas el cielo, las estrellas, las aguas, etcétera y demás. Y el sexto día fueron creados los animales y el último en ser creado fue el hombre. Es decir, que el hombre fue el resumen, tiene el resumen en sí, en su alma, de todo lo creado anteriormente. Por eso dijo que dominaría sobre los animales, sobre las bestias, sobre el campo y sobre la tierra. Dominaría por todo lo anterior que había sido creado. Pero el último en ser creado es el hombre. Pero fue creado como animal. Es decir, el hombre es un ser que es animal en estado de máxima perfección. Y su camino era guardar y cuidar, eso ya lo veremos, trabajar la tierra. La tierra en hebreo se dice Adama y se refiere al alma. Y en vez de cuidar al alma, lo primero que hizo el cuerpo cuando fue creado, en este caso Caín, fue matar a su hermano Abel. Quiere decir que el cuerpo mató al alma, a la conciencia de sí mismo. Entonces Dios le dio, por un motivo que ahora no vamos a desarrollar, y entonces Dios le dio otro hijo a Danieva, que se llamaba Set. Aquí vemos que estamos en la unidad, en el uno. Y vemos que de la unidad se crea uno más uno. Que es una dualidad. Cuando hay unidad, no hay espacio, no hay tiempo, es atemporal. Es eterno. No tiene que ver con infinito, es eterno. Es algo impensable para la mente. La mente solo empieza a funcionar cuando hay dualidad. Entonces se crea un paso del uno al dos. ¿Vale? Entonces, este paso del uno al dos, viene reflejado al mundo físico. Esta conexión entre estas seis esferas. Son seis esferas. Y esta última suman siete. Entonces, este uno es el principio activo, es el principio dador de vida. Y el dos es el principio receptivo, es el principio pasivo. Es lo que en la tradición se llama el hombre y la mujer. Dios creó al hombre y le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, démosle una mujer. Una dualidad. ¿Vale? Los textos no hablan de hechos históricos, hablan de hechos estructurales en todo el universo. Repito. Por eso se llama historia sagrada, porque es algo que trasciende la línea temporal y trasciende las leyes higiénicas, sociales o culturales de cualquier pueblo o país. Por eso la Biblia es mucho más. La Biblia es el árbol de la vida y es la vida misma. Y es Dios mismo. Y nosotros como unidad, ya veremos, aquí abajo, cuando estamos completos, tenemos un reflejo de unidad con el creador. Entonces, no es bueno que el hombre esté solo, démosle una compañera, una mujer. Y se creó la dualidad. Entonces, esa dualidad que está, digamos, en el mundo espiritual, arriba, se refleja ahora en el mundo físico. Y entonces, estas seis esferas, que son seis esferas, sería una continuación. El uno, el dos, ¿qué números le siguen? Le sigue el tres, esta seis sería un tres. Y la séptima, que es donde estamos, con los sentidos, sería un cuatro. Hay un reflejo. El uno activo lo recibe un dos pasivo. Hay un hombre y una mujer, una fuerza activa y una fuerza pasiva receptiva. Y ahora lo que viene es una repetición en el mundo físico manifestado. Entonces, estas seis esferas son un tres, que sería el equivalente del uno, un tres que sería nuevamente activo, y un cuatro que sería pasivo. Que es nuestra realidad. Este sería activo y el cuatro sería pasivo. Y aquí el uno sería la fuerza activa y el dos sería la fuerza pasiva. Hay una fuerza activa, dadora, y una fuerza pasiva, receptora. Uno es lo que llamamos hombre. En nuestro mundo físico tenemos hombre y mujer. Tenemos el hombre es dador, la mujer es receptiva. Pero a nivel de fuerzas también funciona igual. O sea, el hombre es un pequeño microcosmos de cómo funciona el cosmos entero. Hay una fuerza que está siendo activa constantemente y otra fuerza que está recibiendo. Una no tiene forma y otra es receptora de la forma y crea la forma, como la mujer crea la forma en el vientre. ¿Cómo que...? ¿Está ahí? Sí, esto es, digamos, la realidad espiritual. Ahora, esa realidad espiritual, como en el espejo, se refleja en el mundo físico, en este caso en nosotros, los seres humanos. Y tenemos una parte que es activa, que es lo que llamamos, o que malamente llamó, porque ahí habría amiga para cortar, Freud y Jung, y todos estos llamaron el inconsciente o el subconsciente. El inconsciente colectivo corresponde a estas seis dimensiones, que es lo que tenemos dentro que está funcionando. Y lo consciente es donde estamos. La conciencia es malhut. Entonces, lo activo inconsciente está siendo activo, está dando fuerza y origen a lo manifestado, con forma, que es pasivo. Esto sería, en caso del ser humano, esta sería la parte hombre, el subconsciente, y esta sería la parte que tenemos conciencia de ello, la mujer. A medida que aprendemos cosas, cada cosa que aprendemos, de alguna manera la sacamos de aquí y la traemos aquí. El hombre no inventa nada, ¿no? Como dicen que hay inventores, el hombre, todo está, en la unidad está todo ya. Lo único que hay que, por decirlo así, como en lenguaje ordenador, es descargarlo. El hombre cuando inventa algo es que descarga algo, que ya está. Sí. ¿Cómo pasa? Sí, pasa a la malhut, que es el reino. ¿Pero qué número tiene? La malhut sería el séptimo. Seis, siete. Por eso vivimos en el séptimo día. Se dice que, entonces, el séptimo día pasa a ser un reflejo del uno primordial. Es un reflejo del uno primordial. Lo que pasa es que en otro nivel. He puesto cinco a la derecha. Ah, no, bueno, he puesto tres y cuatro. Cinco, ¿dónde? Pasa un poco más. Ahí, arriba de la... Este es un tres, perdón. Es que le he hecho... Es un tres. Tres y cuatro. El tres es como si fuera el uno en nuestro mundo y el cuatro es como si fuera el dos. Entonces, ¿qué nos está diciendo las letras? Que la Biblia dice que le dio un nuevo hijo que se llamaba Set. Set, este hijo, como el primer alma había sido matada por el cuerpo, había sido estirpada, el creador le da un alma nueva al hombre que va a tener mucha más fuerza y va a ser la que construya la divinidad. Y ese alma la llama Set. Se llama Set en la tradición. Pues la letra Shin vale 300 y la letra Tao vale 400. La letra Shin vale 300 y la letra Tao vale 400. Son las dos últimas letras del alfabeto. En la Cábala tenemos el alfabeto 22 letras. Son 22 letras consonantes y las 22 letras es lo que se conoce en la tradición cabalística como ángeles. Cada letra es un ángel, cada palabra es un arcángel y cada frase es un principado o unas dominaciones. Esos son los significados, digamos, ocultos dentro de la tradición. Entonces, ¿qué es lo que la fuerza que le da Dios al nuevo alma? No es que una persona solo lo recibiera. Lo recibimos toda la humanidad en su momento. Recibe esa fuerza, esa potencia. Esa potencia nos está diciendo que es la unión del 300 y el 400. La unión del 300 y el 400 vemos que está refiriéndose al 3 y al 4 de el inconsciente a hacerlo consciente. De unir hombre y mujer en el consciente y en el inconsciente. Esto en lenguaje alquímico se llamaría la unión del rey y la reina. Lo que pasa es que muchos lo han interpretado de otras formas. Pero lo que está diciendo en la Biblia y la Torá es que le dio al hombre la posibilidad de unir activo con pasivo. Y esa es la clave de todo, que es la unión de los opuestos. Porque aparentemente son opuestos pero forman una unidad. Entonces es como la dialéctica hegeliana que se utiliza hoy generalmente hacia abajo para el mal. Pero esto sería hacia arriba. O sea, tenemos una tesis, una antítesis y una síntesis. Cuando la utilizamos para construir, cuando unimos los opuestos, estamos intentando conectarnos con lo divino. Cuando esa síntesis se usa para dominar hacia abajo, entonces se usa la fuerza oscura. Que es lo que suelen hacer en los enfrentamientos, en guerras y demás. Pero eso es otra historia. Entonces aquí lo que le fue dado al hombre con el nuevo hijo que se le da. Hijo significa macho, activo, fuerza activa. Una fuerza activa que es la fuerza del alma que va a tener ahora predominancia poco a poco sobre el cuerpo. Ya el cuerpo no lo va a poder matar, sino que el alma poco a poco, a través de los personajes del desarrollo de la Biblia, cada vez irá tomando más fuerza, cada vez irá haciéndose más fuerza y empezará a tomar el control del cuerpo. Hasta que luego llegue, como veremos, el maestro que está allá en las profecías. Hasta que llegue el maestro Yeshua, o Jesús como se le llama en el cristiano. Y venga montando el asno, el burro. Montar el asno, el burro, significa dominar el cuerpo. Quiere decir que el alma ya controla y domina el cuerpo. Ya el cuerpo no domina al alma. Entonces primero viene el hombre material. Que es el hombre en su aspecto, como digo, como cuenta la tradición, en su aspecto, el animal en máximo desarrollo. Esa es nuestra cara. Tenemos las dos naturalezas, animal en máximo desarrollo y la potencialidad de trabajar la divinidad que también encerramos. Cuando aprendemos los secretos del árbol de la vida. Porque mientras sigamos conectados con esta parte del conocimiento del bien y del mal, que fue el pecado original, seguiremos metidos en la ilusión de la dualidad. Y ese es el gran pecado del hombre. No trabajar en buscar aquello que nos une, en vez de buscar aquello que nos separa. Por eso una de las claves de las fuerzas oscuras es divide y vencerás, que es como nos manipulan. Pero la tradición te enseña lo contrario, es la unificación de los opuestos y ver aquello que es lo que nos une. Entonces lo que nos une es sed. Y esta es clave porque tenemos la palabra, como hemos dicho, estaba diciendo antes, que por eso viene todo esto de sed. Cuando se dice santificar las fiestas en hebreo, en el texto hebreo viene santo el sabat. Harás santo el sabat. En hebreo hacer santo se dice zahar. Y también zahor significa macho. Es decir, hay una ley en la cábala, en la tradición, que cuando dos palabras tienen la misma fuerza, el mismo valor numérico. Y en este caso, zahar y zahor, zahor es santo y zahar es macho. Entonces, en el hebreo viene zahor sabat, zahor es sabat. Santo el sabat. ¿Qué quiere decirnos esto? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que tenemos que santificar el sabat porque es lo que nos va a dar la unión con los mundos superiores. Porque cuando veis las tres letras son iguales, tienen la misma raíz, el mismo valor numérico. No lo vamos a desarrollar ahora, pero tienen el mismo valor numérico. Cuando dos palabras tienen el mismo valor numérico, esa es la pista que nos da, nos lleva desde la imagen que vemos con los sentidos a la esencia espiritual. ¿Entonces el domingo está mal puesto? El domingo está mal puesto, ya veremos, por paganismo. El domingo está mal puesto por paganismo, igual que el viernes de los... Porque se sale de lo que es la tradición y de lo que es lo que manda la Torah, de lo que manda la ley. Como dice, no se puede separar uno ni el más mínimo espesor de un cabello, dicen los maestros de la Torah. Entonces, ahora veremos por qué. Entonces, como decía, cuando las tres letras consonantes, son tres letras hebreas, tienen el mismo valor numérico, hay una ley en lo espiritual que dice que en el mundo espiritual están directamente conectadas. Y ya el maestro, al hablar al discípulo, en un sistema profundo, le comunica, no leas zahor, santo, lees zahar, macho. Te está diciendo macho el sabat. ¿Y qué me está diciendo? Quiere decir, macho el sabat. Si estamos hablando de macho, estamos hablando de unidad. El mundo, todo este mundo espiritual es macho y todo el mundo reflejado es hembra. Lo que está diciendo la Torah es macho el sabat. Está diciendo activo el mundo espiritual, recuerda el mundo espiritual. Está diciendo recuerda el mundo espiritual. ¿Y por qué dice el sabat? Porque el sabat, que se escribe así, como veis, tiene la unión del principio activo con el principio femenino, las dos letras del sed, del alma, sabat. ¿En dónde las tiene? En el centro está la letra bet, que es la letra que vale dos, y que es el equivalente de la creación. Está diciendo que la creación, el sabat es santo, cuando el activo y el pasivo, el mundo divino, el mundo espiritual y el mundo material están unidos. Están unidos en una dualidad central. Por eso la Torah, la Biblia, empieza con la letra bet de Beresit, que es la letra que trae las bendiciones. Entonces, hacer o respetar el sabat significa unir el activo con el pasivo. Unir el mundo espiritual, lo que se llama el cielo, con la tierra. Y eso es básicamente. Entonces, luego, a raíz de esto, tenemos la palabra, en hebreo, tesuv, que significa retorno. Tesuv significa retorno. Como veis, son las mismas fuerzas, las mismas energías, las letras T, la tau, la shin y la bet, pero colocadas en distinto orden. En el mundo espiritual quiere decir que están directamente conectadas. O sea, que el retorno del alma a su origen pasa por respetar y santificar el sabat. El sabat es el séptimo día. Y hemos dicho al principio que el séptimo día es el punto que corta la realidad en cada instante. Quiere decir que el mundo siempre está perfecto como está. Porque Dios lo hizo perfecto. Lo que está mal es nuestra percepción y nuestra comprensión de ese mundo. Del mundo que vivimos. Entonces, si vivimos aquí, en esta realidad, identificados con los sentidos, y nos perdemos en este nivel que ya veremos que son los sentimientos, en este otro nivel que son los pensamientos, etc. Entonces nos estamos desconectando de la unidad. Porque no recordamos nuestro origen, no hacemos lo que se llama sabat. Eso luego puede llevar a que los judíos en el sábado lo respeten y le hagan la fiesta. Pero eso, a ver, es un recuerdo para recordar esto, que es lo fundamental. Si tú recuerdas esto en cada instante, digamos que estás conectado con el sabat. Estás, en este caso, viviendo el árbol de la vida, no el árbol del conocimiento. Porque si nada más que haces el sábado como un día de descanso, de no hacer nada, y luego los otros seis días siguientes haces lo que haces todos los días de común y demás, pues no sirve para nada. El sabat es darse cuenta de que la realidad siempre está perfecta en cada momento y en cada instante. Otra cosa es que el hombre recuerde su tradición, recuerde la Torah, recuerde el manual de instrucciones y sepa que no tiene nada que preocuparse porque el siete está siempre en contacto con la divinidad, con el uno. Cuando vemos el número diecisiete, ya veremos, diecisiete suma la palabra tof, que significa lo bueno, el bien. Y entonces, aquí vemos, en el diecisiete, vemos la unión del uno con el siete. El séptimo día, con la unidad. Entonces, cuando dice, ganzu le tof, todo es para bien, que soy un dicho en la Cábala, dice, todo es para bien, es ganzu le tof. No hay que leer ganzu le tof, todo es para bien, se puede leer, todo es para el diecisiete, para la unión del séptimo día, que es en el día en el que estamos, con el uno. Entonces, las fuerzas oscuras del hombre fue creado en el sexto día. En Yesó, como veis, hay seis. El hombre es creado en el sexto día y en el sete. O sea, el animal de máxima perfección es el sexto día y el hombre creado en el séptimo día. Entonces, en el séptimo día, el hombre, aquí en esta realidad, tiene que realizar el siete. Porque si sigue estancado en su estado animal de máxima perfección, estará estancado en el seis. Y ese es el estado de lo que se llama, la historia que viene luego a continuación, toda la historia de hoy en día de la bestia, el número de la bestia, el seis, 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 seis. Porque no pasa al séptimo día. Porque el séptimo día, este día, esta realidad que estamos viendo es para que nos realicemos y tenemos conciencia de que eso, de que todo está perfecto, ¿para qué así? Luego es otra historia para que pasemos al octavo día, que esa es otra historia. El octavo día, que es lo que habla la Torah, la Torah no habla del octavo día, pero la insinúa constantemente, que con la unción del Mesías, etcétera, etcétera. Entonces, ¿Se puede preguntar algo o no tiene que ser al final? No, puedes preguntar, sí. ¿Esto es una escuela, un camino, no sé cómo se llama, ¿iniciático? Esta es la tradición, la tradición de la Torah, de Dios. Claro, por supuesto. Segundo, ¿qué pasa con Caín Matoavel, luego nació Sheet? Bueno, en principio, perdón, es emocionantísimo. Es que es mucho más largo, pero no hay tiempo. Hay que dominar el alfabeto. Hay que conocer el hebreo. Llevo 30 años. Es emocionantísimo. Pero es precioso. Lo que sucede, la gente, sobre todo las monquitas, que son, las han ganado mucho, las monquitas dicen que Caín es, que el signo de Caín es el diablo, es mar, y sin embargo, resulta que Caín es hijo, y resulta que le marcó en la frente el signo de Caín. La letra tau. Morirá setenta, que es lo que luego dice Jesús, que cuántas veces debo perdonar, y dice hasta setenta veces, siete. Claro, entonces cuidado con Caín. Sí, sí, sí. Ahí se dice que la masonería y de Sheet antes de saber la iglesia a Esther. Es que hay mucha... Tened en cuenta que aquí hay unidad. Como dije antes, en el momento en que entra a la mente hay dualidad. Todos tenemos mente. Entonces, todos estamos viviendo en el mundo de la... Se conoce en la tradición como el mundo de la mezcla. Lo bueno está mezclado con lo malo. Entonces, Caín también tiene sus aspectos buenos, por ejemplo. Es que no me puedo parar. Vamos, sus aspectos buenos, sus aspectos necesarios. Todo... La Biblia, como no habla de personajes, está hablando de fuerzas, cada personaje que aparezca aparentemente bueno o malo es necesario para la visión total general. Cada uno cumple su función. Caín tiene su aspecto de que si abre la palabra, en la palabra están las claves, Caín se escribe así. Si quitamos la yuz central, Ken, leemos Ken, que significa sí, una afirmación. y Caín también tiene que ver con la raíz de anidar. Es decir, que el creador anida. Esto es un concepto que luego habría que ver más adelante, que es que el mal siempre sirve de asiento, de apoyo para el bien. Quiere decir que en nuestra realidad el mal forma parte de lo necesario para despertar el bien. pero en nuestra realidad no arriba, no en los mundos superiores. Cuidado. Ya que está hablando del Génesis, quería saber exactamente qué importancia tendría Lili en nuestra historia porque tengo entendido que en la tradición judía se contempla no solo a Eva sino a Lili. Sí, pues Lili es la noche, la reina de la noche y la noche para la tradición es todo esto. Igual que hemos visto que es hombre y mujer esto sería día y esto sería noche. Por eso estamos viviendo en un mundo de tinieblas. Aquí no podemos ver con claridad porque el hombre para bien o para mal porque se lo dio el creador y porque no hizo lo que el creador le dijo cayó en el estado de bien y mal y no podemos ver las cosas con claridad. Luego, todo este mundo desde que nacemos en este cuerpo hasta que morimos es noche comparado con el día que es nuestro verdadero origen que es lo espiritual. Entonces, que Adán se uniera con Lilith quiere decir que se unió antes de tiempo con un aspecto para el cual todavía no estaba preparado y no le correspondía. Además, se acabó separando porque Lilith quiso montar es que no quiero decir el nombre porque se atraen las fuerzas además. LL, Laila quiso montar quiso entre comillas en una supuesta copula que no es copula física Lilith quiso montar a Adán quiso ponerse encima de él es decir la noche quiso estar por encima del día y por eso el creador lo separó y le dio a Adán otra mujer que se llamó Eva. O sea pero son fuerzas no son personajes Adán es el mundo espiritual en este caso Lil Laila es el mundo de la noche es el mundo de la noche con relación a ver es noche con relación al mundo del día todo es necesario todo en sí toda la obra del creador es buena todo es maravillosa pero en cada depende desde el nivel de consciencia desde donde la observes tiene unas funciones o tiene otras por ejemplo hay un rostro que es la parte delantera de nuestro cuerpo que son los mundos digamos angelicales y hay una espalda que son los mundos entre comillas demoníacos en los cuatro mundos está el mundo del mental el mundo emocional el mundo astral y está el mundo de la acción y cada uno de los cuatro mundos tiene su contraparte en la cabala se llama los rostros se llaman Panim y las partes traseras o oscuras se llaman Ajoraim en las espaldas y son donde están trabajando lo que se llaman los demonios pero en realidad todo trabaja para el creador el problema está en ir descubriendo cada uno y en saber separar el trigo de la paja y escoger el bien del mal hay cosas que son muy sutiles por ejemplo hay un texto en la Biblia en la Torah que dice no me acuerdo ahora exactamente donde es hoy he puesto delante de ti el bien y el mal escoge el bien para que vivas eternamente claro si tú eso lo lees literalmente nosotros estamos educados en una sociedad sea la cultura que sea en donde entendemos que socialmente hacer el bien es una cosa por ejemplo aquí no está bien visto tirarse un eructo comiendo y en el mundo árabe sí no está hablando de bien y mal de la materia la Torah habla del bien y mal espiritual entonces cuando la Torah habla del bien y el mal dice escoge el bien que es el mundo espiritual y no escojas el mal este mal de abajo tiene bien y mal porque el hombre comió bien y mal humano no sé si me estoy explicando el bien y el mal humano no son el bien divino dicho de otra manera el bien y el mal humano corresponden a la horizontalidad de nuestra realidad pero el bien con mayúsculas es el bien del Dios verdadero donde sólo hay justicia amor, belleza, bondad etcétera, etcétera por eso dice escoge el bien y no el mal dentro de ese mal va escondido el bien y el mal que nosotros tomamos en función de lo que la mente y la cultura nos han enseñado son fuerzas está hablando de niveles de fuerza dentro del árbol de la vida porque el árbol tiene muchas dimensiones y muchos estados de conciencia por ejemplo este que decía que es Nezah que es la victoria el poder cuando en la misa se dice que no saben ni porque lo dicen y luego se ha transformado que se dice tuyo es el reino Malhut el poder Nezah y la gloria Jod por siempre y eso que se dice en la misa tuyo es el reino el poder y la gloria por siempre señor está refiriéndose a estos estados de conciencia esto es lo que luego en la masonería como hablabas y en otros se dice libertad, igualdad y fraternidad pero eso son sucedáneos no son las realidades eso son lo que la mente ha hecho de ello para el hombre aprovecharlo y utilizarlo en su propio beneficio no para servir a la verdad de la Torá ni al creador lo que me doy cuenta es que puede haber una divergencia total según los maestros que lo explican claro claro por supuesto el maestro tuyo no puede coincidir en 10% claro evidentemente entonces pero hay una cosa que no falla y es hay una cosa que no falla y es el valor de los números la numerología los conceptos y la palabra y la letra que son los conceptos que expresan como hemos visto aquí vemos que el concepto de alma nueva fuerte el concepto de celebrar este séptimo día esta vida y el concepto del retorno están directamente unidos en el mundo espiritual esto independientemente del maestro que te lo enseñe una vez que tú conoces las letras y los valores lo puedes deducir por ti mismo sin que el maestro te lo enseñe por ejemplo yo deduje voy a explicar una cosa que no tiene que ver tiene que ver con todo vamos pero esto no me lo enseñó ningún maestro salió por aprendizaje de una conexión una inspiración que viene y no no lo ha oído a ningún otro maestro eso no quiere decir que ningún otro lo haya escrito a lo mejor está escrito pero yo no la no la he visto por ahí mira tenemos sabemos que tenemos el árbol de la vida con sus diez esferas pero luego fuera de las esferas hay otros tres niveles en la cábala se llama Ein Ein Sof y Ein Sof Aur vale entonces son diez sefirot diez estados de conciencia y tres más esos trece hacen lo que se llama la palabra amor a Javá que es amor amor significa unidad universal eso es unidad universal amor incondicional por cualquier ser porque en la esencia somos todo lo mismo eso es amor en lo espiritual entonces tenemos arriba el uno el creador tenemos que el creador como cuenta la escuela de Isaac Luria hace un vacío de sí mismo para poder crear un hilo de creación porque él se sentía solo y entonces quiso crear la creación para tener alguien enfrente de sí que pudiera reconocerlo entonces hizo lo que se llama Ein que significa nada el Ein luego está una segunda parte porque todo viene por parejas primero la Cámara enseña que solo existen dos cosas en realidad solo existe la luz la luz que no varía que la luz siempre es la misma y lo que se llama el Kli el Kli es la capacidad de cada alma de percibir o de cada mente de percibir y es el recipiente la luz sería el macho o el hombre y el Kli sería la hembra que recibe la mayor o menor cantidad de luz entendida como comprensión porque comprender algo es tener luz cuando tú comprendes algo nuevo tienes luz entonces solo existe luz y Kli son dos cosas en realidad es muy simple pero luego muy complejo también entonces primero vino una parte activa de nada de vacío que esta es la que sentimos muchas veces nosotros cuando yo que sé cuando empezamos a meditar sobre nosotros mismos sentimos un vacío que nos asusta y nos atemoriza porque no pero ese vacío que el creador hace empezó a crecer y se llama Ein Sof es una nada Sof es límite o crecimiento cuando superas un límite hay un crecimiento y luego como resultado es que hay dos uno sería uno sería activo otro sería pasivo uno sería hombre otro mujer depende del lenguaje lo puedo llamar de muchas formas pero la primera es una fuerza activa la segunda es una fuerza pasiva y hay una ley espiritual que dice que lo tercero siempre trae la respuesta entonces lo tercero es Ein Sof Aur esto sería una nada creciendo en luz porque Aur es luz o sea el creador hace un vacío del vacío empieza a crecer y empieza a crecer en una luz porque nosotros no podríamos como seres limitados y seres creados soportar la inmensa luz del creador ¿vale? esto es lo que está por encima que me enseñan la cábala los límites y de los que casi no se puede hablar porque no se experimentan o sea de aquello que no se experimenta no se puede hablar es una norma de la cábala pero los maestros se han llegado a esto entonces activo pasivo y neutro esto sería como el hijo el resultante entonces a partir de aquí viene una entrada en lo que hemos visto antes en el keter que es la corona del árbol de la vida que es la que está arriba ¿vale? y estamos diciendo que hay un en la cábala dice que hay una luz y un recipiente luz y kli el kli es recipiente es uno de los aspectos que a ver los oscuros lo han llamado santo grial pero es el recipiente el santo grial es la capacidad del hombre de recibir esa comprensión de luz esto como digo viene en una inspiración por numérica no es a ver que preguntaba allí perdón los nueve los nueve son nueve ¿no? árbol de la vida sí luego hay de keter para abajo y otros nueve entonces y también hay solo nueve números más que nueve no hay porque después de nueve viene uno a ver en realidad hay cuatro pitágoras decía que aquel que sabía contar hasta cuatro podía conocer el universo entero porque si tú cuentas hasta cuatro uno más dos tres más tres seis más cuatro diez dentro del cuatro se encierra el diez y del uno al diez que es el árbol entero está todo ¿vale? este nueve números según cabal es que pertenece a las nueve también cada uno corresponde a una planeta sí bueno eso son otras historias y metiéndole a cabal en astrología pero de eso no estamos tratando ahora keter tiene todo un árbol debajo que son nueve sefirot pero no estamos hablando ahora estamos hablando solamente cómo entra la luz por la corona de eso tenemos en la cabeza esto que se va cerrando a medida de que nacemos que es la coronilla por donde la luz el alma entra ¿vale? entonces tenemos el Ain que es la nada ahora cogemos los números Ain vale sesenta y uno Ain vale sesenta y uno más So que son a ver era ochenta ciento cuarenta y seis doscientas siete y aquí esta primera nada sumado es que no lo voy a desarrollar por si no tardamos Ain vale sesenta y uno Ain So es doscientos siete por eso se dice que a la luz se le llama Ain So porque vale doscientos siete que es el mismo valor que la palabra luz aur en hebreo significa luz se escribe alef baf res que son doscientos siete entonces la palabra luz vale doscientos siete la energía la energía doscientos siete es la luz entonces Ain So aquí esto sería sesenta y uno aquí sesenta y uno más ciento cuarenta y ocho doscientos siete no más ciento cuarenta y seis y aquí sería otra vez sesenta y uno más ciento cuarenta y seis más doscientos siete bueno ¿lo veis? entonces tendríamos doscientos siete más ciento cuarenta y seis más sesenta y uno son cuatrocientos catorce entonces esos son los tres aspectos que hay que toma la luz antes de entrar por la coronilla o sea no conocemos cómo es pero por los números y los valores podemos intuir a través a ver la palabra es la escalera es como el pontífice el constructor de puentes por eso la cabal es la herramienta que nos lleva a intuir cómo son las realidades en el mundo espiritual aunque no podamos describirlas con la exactitud que describimos las cosas con nuestros sentidos físicos entonces aquí tenemos unos valores numéricos una fuerza cada valor numérico es una fuerza porque la biblia dice que la cabal le enseña que todo el creador hizo todo con peso número y medida el peso es el valor de la palabra el peso numérico el número es el número en sí mismo y la medida es el símbolo lo que la cosa simboliza entonces si sumamos esto veremos que suma 682 vale entonces tenemos una fuerza que está entrando a la cabeza por la coronilla de 682 más la unidad la unidad es fundamental en el momento en que tú sacas la unidad estás perdido eso no lo debemos perder nunca de vista como dice escucha Israel escucha nuestro Dios es uno porque si tú coges la palabra Adam ves que su estructura es 1440 vale pero si le quitas la unidad a Adam que es el hombre y le quitas la Aleph queda 440 que es Adam que significa sangre es decir que si al ser humano a la Adam le quitas a Dios a la unidad lo que llamamos Dios es la unidad si al ser humano le quitas la unidad solo queda sangre y a la palabra por ejemplo a la palabra Emet es de la que hablaba Jesua Jesús es 1 40 400 Emet significa verdad si yo le quito la unidad a verdad queda la palabra muerte es decir si a la verdad le quito la unidad tenemos muerte que es lo que estamos esperando estamos experimentando en este mundo la muerte por habernos olvidado de la unidad superior del creador del que Dios es uno entonces con la luz pasa lo mismo es una energía de 207 como decimos y aquí tenemos 682 y si le sumamos la unidad tenemos a 683 ¿no? entonces ¿qué pasa? aquí esta luz esta fuerza 683 está viniendo desde fuera al ser humano entonces tenemos esa es la fuerza que está viniendo luz está intentando entrar en la vasija en la comprensión del ser humano como hemos dicho como la Cábala dice que solo hay luz y Kli la luz no varía esta fuerza siempre está intentando entrar Dios siempre está intentando entrar en nosotros ahora ¿qué pasa? que tenemos el estado de Keter donde esta luz este 683 quiere entrar y lo que tenemos que hacer es una vasija de comprensión que se llama un Kli en Cábala una comprensión entonces igual que en el espejo sucede cuando hay una luz el espejo lo que hace es reflejarla entonces hay una fuerza de 683 que está intentando entrar aquí si la dejamos entrar y le damos el reflejo que tenemos 386 ¿no? es el inverso porque sale reflejado como arriba es abajo sale reflejado este 386 es el valor de Yeshua es lo que se conoce en la tradición luego cristiana como hijo del hombre eso es en griego eso es en la tradición griega que luego ya aparte de estar un poco más desvirtuada pero es otra historia esto es a ver cuando tú tiras una piedra a un río provoca un golpe y luego se empiezan a hacer ondas digamos que el golpe principal la lengua sagrada más que nos conecta con lo divino es el hebreo luego después viene el hebreo y el árabe y luego después el griego y luego se va perdiendo las ondas cada idioma guarda conciencia del centro pero aquella lengua que está más cerca del centro en este caso es el hebreo el hibri porque es una lengua sagrada del otro lado por eso se escribe al revés de derecha a izquierda porque aquí ya escribimos como estamos en el mundo reflejado ya escribimos la mayor parte de las veces de izquierda a derecha no son lenguas santas son lenguas profanas entonces aquí tenemos el reflejo 683 esto no me lo enseñó ningún maestro eso lo pude comprobar es creencia mía yo no obligo a nadie a creerlo pero quiero decir que no es la opinión no es cuestión de que creas más a unos u otros o sea el verdadero maestro te da las herramientas y luego cada uno trabaja con ellas y descubre misteriosos secretos entonces primero saber que el texto griego que nos dieron al público no lo dieron en griego por ejemplo los de San Juan pero están en hebreo también las escuelas lo guardaron en hebreo y si tú vas al texto en hebreo hay este mismo maestro mío cabaliza tiene libros explicando el evangelio de Mateo explicando el evangelio de Juan desde el punto de vista de la tradición y de la cábala verdadera entonces aparecen verdaderas maravillas entonces la cosa es que Jesús no es Jesús es Yesua parece una tontería pero no lo es porque la fuerza del nombre tiene unos valores y unos números que hablan de unos conceptos muy determinados y no es lo mismo decir Jesús que decir Yesua por ejemplo Je en griego significa tierra viene de Gea y Sus significa cerdo entonces decir Jesús significa el cerdo de la tierra y ahí entramos en las desviaciones de las doctrinas paganas en las que no vamos a entrar ahora porque eso es muy muy complejo pero no es lo mismo decir Jesús que escribir Yesua Yesua que vale 10, 300, 6 y 70 y la fuerza es 386 esta fuerza es el reflejo de la luz que está entrando de Lainsoft y aquí ya no hay ni antiguo ni nuevo testamento aquí hay cábala pura y conocimiento de cómo funcionan las leyes espirituales y cómo funcionan en unas escrituras y en otras por eso digo que las escrituras no hablan de hechos históricos a nosotros nos da igual que hubiera un personaje a 2000 años hace 2000 años que se llamara Jesús o no eso es lo de menos no importa lo que tenemos que saber en cábala es que hay una fuerza espiritual que tiene este valor numérico y que es importantísimo y es el valor que nos conecta con la salvación porque es el valor de la corona y aquí estamos reflejando el 683 que viene de arriba claro cuando tú ves esto y luego coges el árbol la columna central del árbol que es Keter que es Daat Daat que es Daat es una una dimensión que se abre y se cierra depende del conocimiento cuando comprende una cosa se abre es como una espita y luego se vuelve a cerrar es como las espitas de los motores Daat es el conocimiento luego está Tiferet está Yesov y esta Malhut esta es la sefira número 1 esta sería una sefira de 0 porque está oculta esta sería la sexta sefira y Yesov es la número 9 entonces si tú te das cuenta aquí si sumas la luz la fuerza de la luz con la fuerza de su reflejo 683 más 386 6, 6, 6, 3, 9 8, 8, 6, 1, 3, 4 y 6, 10 1069 la luz y su reflejo juntos es decir el Keter la corona al completo suma una fuerza de 1069 y esa fuerza de 1069 es la que como veis se está desplegando en el árbol en la columna central la fuerza de Keter la fuerza de Daat la fuerza de Tiferet y la fuerza de Yesov ¿vale? y todas ellas se manifiestan aquí en la Malhut que es en la toma de conciencia de ello estos son algunos ejemplos de mezcla de Antiguo con Nuevo Testamento porque uno es que son muchas cosas para ver uno representa la ley y otro representa el amor la columna izquierda es la columna de la ley del rigor y la columna derecha es la columna del amor no es lo mismo ver la columna izquierda desde el lado vertical y la columna derecha desde el lado vertical que ver el lado superior mundo superior como el lado derecho y el mundo reflejado como el lado izquierdo pero todo eso tiene sus explicaciones y su entonces esto no es por ejemplo este caso no es una cosa que yo haya leído haya visto esto me indica bastante de que todo eso evidentemente puede estar equivocado pero es mi equivocación y para mí me vale me vale porque me está demostrando un montón de cosas ahí está demostrando que la fuerza de yeshua es la que salva que significa shua en hebreo significa salvación y la yuz es la inicial del nombre divino del tetragrama entonces la inicial del tetragrama a través de la letra shim que es el fuego y son las tres esferas de arriba que hemos visto es decir la corona la sabiduría y el entendimiento eso es uno de los significados de la letra shim baja por la columna del hombre y se manifiesta en la letra ayin que son los 70 pueblos los 70 naciones de las que habla la biblia que a la vez que la biblia habla de 70 está hablando de ese mundo reflejado que hemos visto que eran 6 más 1 7 los 70 pueblos las 70 naciones las 70 lenguas etcétera etcétera está hablando del mundo reflejado del mundo manifestado ¿y por qué tenía que morir y eso en una fruta 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 a ver son metáforas sí, pero el murió es la fruta real mira, tienes la letra ayin estamos hablando que es el mundo reflejado es decir nuestro inconsciente humano y nuestro consciente las 6 que están en lo oculto y la séptima si tú te das cuenta aquí tienes un clavo de un brazo otro clavo de otro brazo y un clavo en los dos pies en el 70 quiere decir que la unidad es crucificada en el mundo de la materia es la pasión de Cristo es decir cuando no tomas conciencia con lo espiritual y únicamente vives lado material entonces estás sufriendo como sufrió Cristo o sea Cristo es la conciencia de unidad y no es Cristo repito es Yeshua porque Cristo es otra moto que no se han vendido las religiones paganas Roma es la nueva Babilonia Cristo viene de Krishna y viene de las trinidades paganas y Yeshua Jesús Jesús viene de lo que viene del griego y hay que ir al hebreo hay que ir a la letra hay que conocer la letra la palabra y la tradición tal como se explica porque si no puedes caer como se llama el camino de todo esto se llama el filo de la navaja porque la mente ha trabajado tanto para engañar y dominar que ha creado falsos dioses y de lo bueno lo ha hecho malo por eso se dice que va a saber el diablo por viejo que por diablo el diablo es la mente diábolos viene de aquello que separa en griego en griego diábolos significa separar o sea he visto los los llaveritos estos que hay que son dos corazones un corazón partido que se unen en dos una casita una mujer eso es eso es antiguamente cuando había dos piezas se unían pero cuando se separan es diabolain separación y cuando se unen y están todo unido es simbolain el símbolo es unión y el diábolo es separación entonces la mente como es dual ha separado y ha separado según la religión según la tradición según los caprichos del hombre en cada momento dado de la historia ha creado sus falsos dioses y ha seguido intentando hacerlos pasar por los verdaderos por eso si tú trabajas con las letras con la palabra y lo sacas por ti mismo y acabas descubriendo todos los misterios digamos que el engaño se acaba porque empiezas a discernir que es lo correcto de lo falso quien sigue la religión cristiana va bien perdón quien sigue la religión cristiana va bien que la religión cristiana va bien Cristo Cristo viene de Krishna y Krishna era una trinidad la trinidad hindú era Brahma Vishnu y Shiva ¿Y Abraham viene de Brahma? Brahma tiene que ver con Abraham Brahma fue para oriente y Abraham para occidente ¿Y la progresión en el misticismo en la Kabbalah la progresión mística como si dijésemos la progresión en la espiritualidad en la Kabbalah nunca se sabe dónde estás ¿Se realiza a través de la comprensión intelectual de todo esto? no, intelectual es muy denso pero no es la comprensión intelectual lo que da la comprensión te ayuda te ayuda a discernir lo bueno de lo malo pero lo fundamental de todo esto es que no sé si me da tiempo a verlo todo es la fe y la confianza la fe y la confianza en que Dios es uno y que abarca toda la realidad pero es uno no es tres como nos han vendido casi todas las religiones en el momento yo voy a decir algo muy simple en el momento que hay una imagen o algo que está en movimiento no es real porque Dios es eterno es la quietud y es la no sé si me explico Dios es eterno y es quietud en el momento en que tú estés adorando a cualquier cosa que sea física o de mundos intermedios astrales sean imágenes de vírgenes de fantasmas de ovnis de lo que sea todo lo que está en movimiento no es real porque es pasajero y tiene un fin tiene un final una persona física como si es que estuvo Jesús hace dos mil años que no lo sé ni me interesa porque a mí lo que me interesa es la fuerza y tener esa conciencia de unidad eso es lo fundamental el que el que la conciencia de Yeshua o la conciencia divina de unidad esté aquí en todo mi ser eso es lo que interesa que sepamos que todo es conciencia de unidad independientemente luego de la palabra adecuada que también es fundamental pero en el momento en que veáis algo que se está moviendo sea en sueños sea en imágenes sea lo que sea todo lo que se mueve es pasajero no es real porque está creado por ese punto de quietud por esa nada por ese creador y el creador es quietud no se debe adorar porque todo eso eso es idolatría y la Torah advierte la Torah advierte constantemente de no hacer ningún tipo de idolatría ni acudir a magos ni a divinos no me voy a poner a buscar ahora en los capítulos pero está lleno de advertencias no acudáis a magos ni adivinadores ni futurologos ¿por qué? porque la divinidad no tiene tiempo es eterno es sentirlo aquí y ahora es sentir que tú y yo somos uno uno tal cual como decía Dios padre mi padre y yo somos uno punto mi padre y yo él no metía ni a vírgenes ni a historia ni demás mi padre y yo somos uno es decir la conciencia de Yesua con la conciencia general es una y es la misma que está en mí está en ti está en todo en la silla en todo porque todas las células tienen conciencia yo pienso que la Virgen más allá del concepto cristiano representa un arquetipo mucho más antiguo que es el eterno femenino o sea yo pienso que a mí la Virgen me parece una deidad por decirlo de alguna manera independientemente que yo no sea un católico perdiente pero me parece una interesante porque para mí la Virgen lo que representa es el eterno femenino es un arquetipo que representa la Virgen Dios al ser unidad tiene todo o tiene el eterno femenino y el masculino pero cuando nos presentan las imágenes de Vírgenes son religiones paganas que lo que está representando esa Virgen es al mundo circular mira voy a contar una historia de la Torah para que a lo mejor lo veáis más claro sabéis que Moisés subió a la montaña bueno Moisés hemos dicho que no es una persona era es el estado de nivel de conciencia de Nezaj que es la victoria cuando sube al nivel de conciencia de Daat cuando en la Biblia dice que fulanito subió una montaña lo que nos está hablando no está hablando de hecho físico está diciendo que cambió de un estado de conciencia a otro superior la vida es el símbolo de la vida es el río el símbolo de la nave es la palabra cuando hay una barca o una nave es la palabra etcétera son es el lenguaje de la bíblica es simbólico porque de alguna manera tiene que explicar las verdades pero no porque históricamente se basara se basó en personajes históricos pero para expresar verdades pero no estaba hablando de historia estaba hablando de realidades espirituales entonces por ejemplo cuando Moisés recibe la Torah en el Sinaí que fue cuando Dios se manifiesta porque hasta ese momento había estado oculto es lo mismo que Adán Adán fue el primer hombre pero no porque fuera el primer hombre en la tierra hubo muchos hombres antes quiere decir que Adán fue el primer hombre en tomar conciencia de la relación 1-4 esta relación es muy importante por eso veréis en muchas cavernas veréis las manos puestas que dejaban los antiguos Adán toma la relación 1-4 que es fundamental la relación 1-4 implica el 1 del principio divino donde está todo contenido que es Keter y los 4 miembros es un solo corazón con 4 cavidades es una mano con una unidad y 4 y 4 mundos en desarrollo la unidad es eterna es en la unidad está todo lo que es lo que ha sido y lo que será y al mismo tiempo está en desarrollo eso para la mente que vive en el 4 es incomprensible para la mente no puede comprender que en una o sea si puede comprender sabe que en la bellota está el desarrollo de un roble pero que ambas cosas sean a la vez eso la mente no lo puede comprender y sin embargo para el creador para la unidad desde la visión de la unidad si lo son o sea todo está ya unido y a la vez está desarrollándose la mente quiere escoger y dice si está todo está todo y si está en desarrollo en desarrollo porque la mente está diseñada para eso pero es que algo que la cábala es algo que va más allá de la mente y tienes que sentirlo es la trascendencia sentirlo con el corazón porque lo demás es conocimiento y el conocimiento es daat y está muy bien pero hay que ir más allá hay que ir a Keter y en Keter que la bellota sea un roble perdón la encina el roble también la bellota o sea sí bueno bueno me habéis entendido entonces eso ya está que esté en potencia no quiere decir que además esté desarrollándose para el creador ambas cosas son válidas esto está desarrollado en el árbol de la vida se conoce como el uno y el árbol del bien y del mal que es donde estamos metidos con la ilusión de la mente se conoce como el cuatro este es el árbol de la vida y este es el árbol del bien y del mal donde estamos metidos con la mente por eso hay que ir más allá de la mente intentar comprender la estructura de lo que nos hablan los mundos y ver que todo forma ya una unidad y para la mente es imposible que estos dos estén funcionando al mismo tiempo pero están funcionando o sea el camino en el mismo camino ya está la meta pero a la vez hay que andar el camino para llegar a la meta no sé si me explico entonces cuando Moisés sube la primera vez que era lo que decía a recibir a ver sube de estado de conciencia la biblia dice literalmente Moisés recibió la Torah Mesinaí dice en hebreo Mesinaí no quiere decir que la recibiera en una montaña literalmente la traducción es del Sinaí Moisés recibió la Torah del Sinaí Sinaí la palabra Sinaí en hebreo vale 130 y Adán cuando pecó con cuando cuando pecó con la que has dicho tú antes con la LL después estuvo 130 años la tradición cuenta la biblia cuenta que estuvo 130 años pecando porque no tuvo relación con ninguna mujer o sea lo hacía consigo mismo pero que está hablando de fuerzas pero estuvo 130 años pecando Adán Sinaí cuando Adán pecó 130 años Sinaí recibir las enseñanzas en el Sinaí es recibir lo que va a compensar a este entre comillas error siempre que hay un descenso hay un ascenso o sea siempre que hay un pecado el ser humano viene otro alma que la rectifica porque la base de todo esto es Shulam que también vale 130 en hebreo y es la escalera ahora se va a hablar de la escalera de Jacob entonces subir la escalera de Jacob es recuperar esta pérdida de semilla cuando estuvo Adán solo que no tuvo mujer hasta que no le fue dada otra mujer Eva dice que estuvo 130 años solo y solo quiere decir que derramó y perdió su semilla lo que es la semilla en el mundo físico el semen en el mundo material es la semilla de la palabra en la boca en el mundo espiritual como arriba es abajo entonces perder la semilla no es solo la masturbación por ejemplo la eyaculación perder la semilla es hablar la palabra en vano es decir rajar por rajar o utilizar la palabra para egoísmos en vez de para construir la divinidad y eso es derramar la semilla entonces Adán estuvo dice la tradición 130 años este error o pecado que era necesario para que hubiera creación tiene que ser recuperado ¿dónde es recuperado? cuando Moisés recibe del monte Sinaí del 130 las tablas de la ley y eso nos conduce a las tablas de la ley nos conduce a saber cuáles son las 10 palabras de las que he hablado antes los 10 mandamientos y nos conduce a través de la escalera para ascender los mundos de conciencia que es la escalera de Jacob Jacob es la Jacob es la séfira del corazón es Tiferet está Abraham que es la misericordia Gésed que es la fuerza y Tiferet que es la séfira central del corazón que es Jacob bueno yo tengo varias preguntas si en la cábala es solo del antiguo testamento o según el nuevo testamento no no es la misma aplicada a las dos es la misma aplicada a las dos el que escribió el nuevo testamento aparte del nuevo el evangelio de Mateo se conoce como Mateo y se conoce en griego tú vas en hebreo lees Matai el evangelio en hebreo el evangelio no es Mateo es Matai se escribe así en hebreo Matai Matai en hebreo significa cuando ¿qué está diciendo el evangelio? tienes que traducir primero que lo han mantenido algunas escuelas cabalísticas lo han mantenido en secreto en hebreo pero lo traduces y lo traduces del griego al hebreo empiezan a salir las claves con arreglo a la verdadera cábala de la tradición no a la que en las escuelas secretas han corrompido que la han corrompido de mil maneras entonces el evangelio según Mateo es válido sí, sí, sí claro que es válido Mateo tiene la máxima en ese evangelio que yo creo que es difícil de interpretar que es no vine a traer la paz sino la espada Mateo 1034 la espada es el tetragrama en la tradición la espada la palabra es como una espada que puede dar la vida o quitarla la lengua ¿vale? pero el tetragrama el nombre de Dios lo habéis visto es el tetragrama cuando está en fase habéis visto al principio que era el uno la unidad la unidad no tiene nombre pero cuando la unidad se manifiesta se manifiesta con el nombre Yud He Bab He que es el aspecto de misericordia de Dios porque tiene derecha e izquierda el Señor tiene un aspecto de misericordia que corresponde al mundo superior y tiene un aspecto de juicio o de rigor que es el que experimentamos nosotros en el mundo reflejado y que corresponde al aspecto Eloquim que lo habréis visto también se le llama Eloquim este es el aspecto el aspecto misericordia del nombre de Dios y este es el aspecto de rigor del juicio como nosotros este es el mundo derecho este es el mundo izquierdo como nosotros estamos viviendo en el mundo izquierdo de la dualidad experimentamos el rigor por eso Faraón cuando persigue a los egipcios que están huyendo a Moisés que salen huyendo dice yo no conozco a tu Dios porque Faraón que representa el ego y la dualidad de la mente solo conoce el aspecto rigor del Señor no conoce el aspecto de misericordia que es el mundo espiritual otra pregunta y ya no a la tercera me ha sido loco la Cábala habla de la tablilla que en teoría porque claro hay que dudar de todo se escuchó en la cruz de Jesucristo y un recorrido ya tiene muchas lecturas claro es que hay una que es y mi natura renovada es la que utiliza la masonería que el fuego renueva la naturaleza y hay una tercera que te voy a contar y una tercera que te puedo contar ahora si a ver vamos a traducirlo al hebreo esta es la Yuz esta es la Nun esta es la Resh y esta es la Yuz cuando en una palabra en hebreo cogemos su parte principal de la derecha porque se escribe derecha a izquierda en una palabra por ejemplo en la palabra Aur que es la luz que hemos visto la parte derecha es el pasado la parte izquierda es el futuro o sea la última letra nos habla del futuro la primera nos habla del pasado la luz comenzó en la unidad vino a través del Abab que es el símbolo del hombre la columna vertebral y nos conduce al principio que es la letra resa la cabeza donde está al principio vale entonces hay una parte pasada y una parte futura si yo te digo que el Zohar la Torah es la Torah es un cuerpo es una es un texto escrito pero también tiene que haber todo viene por parejas en este mundo tiene que haber una parte escrita y una parte vista una parte es la que vemos y otra cosa es la que escuchamos la escucha tiene que ver con la mujer con el lado izquierdo no es casualidad que las mujeres pongan el oído más de la cuenta y el oído o sea la vista tiene que ver con el lado derecho la vista es más lado derecho lado espiritual y el oído lado izquierdo por eso se dice escucha Israel porque como estamos en el lado izquierdo entonces si la Torah es el cuerpo lo que vemos con los ojos hay una enseñanza oral que es la que escuchamos con los oídos del maestro y ambas juntas forman la unidad la Torah vista y la Torah oral ¿de acuerdo? pero luego la Torah que es lo que está escrito es como el cuerpo son las consonantes las 22 letras del alfabeto pero esas 22 consonantes tienen un alma igual que nosotros tenemos un cuerpo las letras tienen un alma que son los secretos que ocultan y ese alma y esa explicación y esas explicaciones muchas explicaciones de la Torah están en lo que se llama el alma de la Torah que es lo que se llama el libro del Zohar el santo Zohar o el libro del esplendor que apareció en España en el siglo XIII y que escribió Rabí Isaac Luria vamos escribió salió a la luz a través de Rabí Isaac Luria pero se sabe que desde el siglo I es una recopilación de todas las enseñanzas secretas sobre el alma de la esencia de lo que la Torah los secretos de la Torah encierra entonces eso salió en el Zohar y en el Zohar empieza con un personaje principal que claro no es un personaje físico que existiera hace 2000 años aunque también habla de Rabí Simeón Bar Yojai que es el que empieza a hablar y a contar a explicar todos los secretos del alma encerrada en los secretos de la escritura de la Torah este Rabí Simeón Bar que significa hijo en hebreo y Yojai Inri que no está diciendo que en el Zohar que es el libro del secreto del esplendor del alma de la Torah el primer personaje el personaje principal que es la esencia de lo que se está explicando todas las últimas las últimas letras de su nombre la Yuz la Nun la Res y la Yos son el significado de Inri ¿por qué son las últimas? porque nos está hablando del futuro porque cuando si no habría puesto las primeras que sería del pasado pero el Zohar está prediciendo como que va a pasar en el futuro Rabí Simeón Bar Yojai es otra interpretación que yo la dejo ahí los chinos me parecen que escriben de arriba abajo los chinos en el fondo todas las culturas están expresando lo mismo bueno la última pregunta ¿tienes algún libro alguna dirección donde se pueda contactar contigo gastarse o algo? tenemos una página se llama El Suspiro Cabal El Suspiro Cabal ¿Pero una tarjetita o algo? Pues es que no sí pero no he traído no he traído ninguna entonces según usted el número 1 es el número con más el 1 la abarca todo el 1 la abarca todo en el 1 está todo contenido ya todo lo demás es un desarrollo ¿el máximo número es el 1? claro es la unidad porque además en hebreo hay en hebreo hay eres el número 1 bueno al final hemos hablado un poco de los secretos de la tradición pero bueno ¿cuándo harás otra charla de esta? pues no sé cuando no lo que pasa es que podrías hacer un seminario pues sí pero si no dices porque una charla no es imposible es muy denso es demasiado de un hermano estamos jugando este día que no te pases de más de hora y media porque se le va la batería bueno pues si veis aquí si veis aquí esto es fundamental para como lo queréis guardar de recuerdo Ejad significa unidad ¿vale? Ejad es unidad y Ajabá es amor Ajabá Ejad suman sus letras 13 y Ajabá también 13 o sea que cuando hay unidad en el amor incondicional tenemos 13 y 13 26 y 26 es el nombre del nombre de misericordia es el valor del nombre del señor de misericordia 10 5 6 5 suma 26 o sea que el tetragrama cuando conoces el nombre del tetragrama conoces el amor y la unidad totales uno sería el correspondiente al árbol de la vida del que estamos caídos y otro al árbol del conocimiento del bien y del mal en el que sufrimos justicia rigor y justicia por cierto se dice perdón rigor en hebreo se dice Din y de ahí Din de ahí Aladín es el genio de la lámpara y Din es el genio es el genio de la justicia y de ahí viene dinero entre otras cosas el dinero solo trae justicia y rigor por eso se dice que no se puede servir a dos señores al mismo tiempo bueno pues no sé si que os ha parecido si muy bien gracias